Buenos días, buenas noches, que ya es como el saludo habitual, acá son las 23.15, ya del viernes creo, ya, sí, del viernes me dicen mis compañeras acá atrás. Es complicado estar en el día a día acá, pero también con el trabajo y las salidas y los horarios de Argentina, todavía no nos podemos acomodar muy bien. Pero bueno, si recién llegamos, ya estamos en Oakland, recién llegamos de Danilo en donde fue el partido hoy, así que una larga jornada que todavía no terminó porque tenemos que seguir trabajando. Me imagino, bueno, la verdad que yo le decía recién a Eduardo que vi gran parte del partido y la verdad que me sorprendió, me sorprendió inclusive el nivel de juego y sobre todo la reacción de las chicas argentinas. Bueno, el gol del descuento fue un golazo, Iliana, realmente un golazo impresionante, una pelota que se metió en el ángulo y me imagino la alegría por esto que es algo histórico, porque la selección femenina consigue por primera vez un punto y esto seguramente se recordará por siempre, es un hecho histórico lo ocurrido anoche. Sí, la verdad que el hecho histórico que estábamos esperando era el triunfo, es lo que Argentina todavía no ha podido conseguir en un Mundial. Ya tenemos el antecedente de una remontada histórica que fue en el 2019, Argentina perdía 3 a 0 el último partido con Escocia y lo termina empatando 3 a 3. Así que este partido de hoy tuvo algunas reminiscencias de eso, de hecho se lo preguntábamos a las jugadoras, sobre todo a Florencia Bonsegundo, que fue la que en ese partido del Mundial pasado hizo dos de los goles, dos de los tres, y nos decía esto, que todo el tiempo en ese último tramo del partido pensaba en ese otro partido, en ese 3 a 3, y nada, un poco la sensación que quedó es que si la jueza hubiera adicionado unos minutitos más, Argentina hubiera podido quizás hacer un gol y llevarse el triunfo, porque hubiera pasado lo contrario también, porque como lo vimos en una contra, Sudáfrica te liquidaba, digamos que fue básicamente lo que pasó en los dos goles, fueron dos errores de Argentina en dos contras muy rápidas, y así fueron los dos goles de Sudáfrica, pero en ese último tramo del partido Argentina estaba muy bien, estaba muy entera, a pesar del desgaste que ya había hecho, y Sudáfrica estaba empezando a perder la pelota, a tener imprecisiones, así que la sensación fue un poco esa, que nos sorprendió a todos que se hayan adicionado solo cinco minutos, porque lo que se viene adicionando en todo el Mundial no baja de seis, seis, siete, nueve minutos, y realmente los cinco minutos sorprendieron, porque hubo, en el segundo tiempo hubo tres goles, se hicieron todos los cambios, la verdad es que, bueno, nada, quedó como esa sensación de que si Argentina hubiera tenido unos minutitos más, quizás el resultado hubiera sido otro. Claro, y fíjate vos, en el primer tiempo, se adicionó más, en el primer tiempo, ¿cuántos fueron? ¿Seis? ¿Siete? ¿Seis? En el primer tiempo creo que fueron como ocho los dos. Como ocho, sí, ocho, tenés razón, ocho, ocho minutos. Sí, 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 tenés razón, sí, más allá de que bueno, intervino el VAR en la jugada del primer gol de Sudáfrica, pero igual, igual, la intervención del VAR nada que ver con el VAR argentino, que demoran, hubiesen demorado una eternidad, acá demoraron mucho menos también, pero sí, sí hubo una cantidad de minutos muy importante. Bueno, esto es algo que se viene haciendo en las competencias internacionales, de tratar de respetar la mayor cantidad de tiempo perdido para que se pueda jugar mucho más. Y yo coincido con Bosen, que me parece que tendría que haber el árbitro dar algún minuto más. Ahora se juega contra Suecia el próximo miércoles a la madrugada, bueno, sería miércoles a la madrugada, miércoles a la tarde-noche de ustedes. Sí, a las cuatro de la mañana de Argentina es el partido con Suecia. Bueno, es el partido más difícil, Suecia es una potencia, es un top tres mundial, siempre por historia es candidata a ganar, ha participado de todas las compas del mundo, de todos los Juegos Olímpicos, todavía no ganó una Copa del Mundo, y siempre está ahí peleando. La verdad que si Argentina llegó con este objetivo, que era ganar por primera vez un partido en un Mundial, queda esa sensación de que estuvo muy cerca con Italia, de que estuvo cerca hoy, a pesar de que el primer tiempo fue muy malo del primer tiempo de Argentina, de que quizás hubiera podido perder por muchos goles, si en el segundo tiempo el entrenador no hubiera hecho los ajustes que hizo, y las jugadoras no hubieran cambiado el chip entre un tiempo y el otro, quizás el resultado podría haber sido muy abultado, por lo que veíamos sobre todo esto, la potencia con la que las sudafricanas atacaban, había una distancia importante con nuestras jugadoras, por lo menos en esa primera etapa. Entonces, bueno, Suecia es difícil, no es imposible, es fútbol, puede pasar cualquier cosa, sabemos que algunos milagros suceden o algunas situaciones especiales, pero bueno, pensar que Argentina puede ir a ganarle y jugarle de igual a igual a Suecia, es una equivocación porque Suecia es una potencia y Argentina es una selección que viene creciendo muchísimo de lo que vimos en 2019 a lo que estamos viendo hoy. Vimos que es un equipo que tiene reacción, que puede salir a buscar un partido, que puede conseguir resultados, pero bueno, va a ser una parada difícil. Suecia, de todas formas, bueno, creo que la ilusión sigue estando, digamos, de que Argentina pueda llegar a sacar un triunfo en ese último partido, y que sea esto, digamos, cumplir este primer objetivo que se había planteado el plantel, el cuerpo técnico, las jugadoras, que era intentar conseguir este primer triunfo de Argentina en un Mundial. Estás en la hora para irte a dormir, cuando nosotros estamos en la hora para desayunar, ¿te cuesta el cambio de horario? Cuesta, sí, no, en realidad ya nos acomodamos, digamos, nos dormimos y nos dormimos hasta la mañana, por ahí los primeros días nos despertábamos como a las 6 de la mañana, un poco perdidas, no entendiendo muy bien qué es. Lo que complica mucho es que esto, el horario donde empieza todo el movimiento informativo en Argentina es nuestro horario de dormir, y estamos haciendo esto, estamos saliendo en vivo, estamos escribiendo notas, publicando cosas, y como también nos tomamos el vuelo enseguida después del partido, hubo muchas cosas que no pudimos hacer en las horas postpartido, que vamos a hacer ahora, así que bueno, hoy será una noche larga, estamos cenando, y después seguramente preparemos mate o café, y sigamos un par de horas más. Ayer te despedíamos en el contacto, en la tercera, preguntándote si iban a festejar, si había un triunfo, a mí me parece que lo que hizo la selección frente a Sudáfrica bien merece un festejo. Te digo algo porque no sé si desde tu posición en la tribuna de prensa lo pudiste apreciar, no sé si ya repasaste imágenes de televisión. Hace un rato aquí en uno de los monitores del estudio, viendo el segundo gol argentino para el empate 2 a 2, me emocionó, Ileana, el festejo de las jugadoras con el técnico, con Germán. Es una postal, es una imagen que emociona, cómo se festeja ahí, en el abrazo, el empate conseguido después de estar dos goles abajo. Sí, yo no lo vi en ese momento en la cancha, porque bueno, también fue un poco una explosión en el sector de prensa, ahí donde estábamos las periodistas argentinas, el festejo de ese gol. Lo vi después en redes sociales, y sí, realmente es una muestra un poco de lo que venimos viendo, de lo que tanto el entrenador como las jugadoras manifiestan en las conferencias de prensa, en las entrevistas, de que hay una unión muy grande entre el cuerpo técnico y las jugadoras, de que las jugadoras se sienten representadas por las ideas que este técnico trajo hace dos años desde que empezó su proceso. Y Germán Portanova, cada vez que hable, lo dijo hoy en una conferencia, estaba casi al borde de que se le cayen algunas lágrimas, hablaba de la emoción que le generaba, cómo el equipo había podido remontar el 2 a 0, y esto, y la identificación que tienen unos con otros, cuerpo técnico, jugadoras, jugadoras, cuerpo técnico, y creo que eso es clave para que Argentina esté, bueno, más allá de los resultados, intentando hacer un juego que tenga más que ver con el fútbol argentino, con la identidad de nuestro fútbol, de salir a buscar, de salir a proponer, de correr riesgos que a veces salen bien y a veces salen mal, lo vimos, pero bueno, en esa idea de juego creo que está esta unión entre el técnico y las jugadoras, y que eso se ve en este festejo específicamente, donde todos salen a abrazarlo y a celebrar el empate. Gracias, Ileana, y a seguir disfrutando y trabajando. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo contacto, un abrazo.